La directora de Corantioquia, Analija Mora, informó que este viernes 24 de mayo se realizará la gran sembratón Bosque de Vida en la vereda Cestillal de Barbosa. Esta actividad se desarrollará simultáneamente en los 80 municipios de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Antioquia. Mora afirmó que en la gran sembratón se plantarán 100.000 árboles de especies nativas de cada territorio con el fin de recuperar los grandes bosques nativos del departamento de Antioquia. Y esto, además de un hecho concreto, importante, también es un símbolo, es una muestra de que nosotros como antioqueños nos unimos a una gran problemática que tenemos en el país y es la lucha contra la deforestación. Una problemática que va asociada a la ilegalidad, a la tala ilegal, pero también a los cultivos ilícitos, a la extracción indebida o ilícita de minerales, todas estas problemáticas que hoy tienen a nuestros bosques en riesgo. La funcionaria informó que durante el evento se formalizará una alianza entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Gobernación de Antioquia, CorAntioquia, el área metropolitana del Valle de Aburrá y los municipios del Valle de Aburrá, con el fin de luchar contra la deforestación y unir esfuerzos para proteger los bosques que brindan beneficios ambientales como la regulación hídrica, liberación de oxígeno y captura de dióxido de carbono.